Doña Keku Doña Keku Doña Keku Doña Keku Un operación Una adicción Hicieron que su culo le creciera de amitón Una operación Una radiación Hicieron que su culo le creciera de amitón Sale por la noche y no se echa la patrulla Esa picha es que es toda una grulla Doña Keku es una grulla por esa vieja Doña Keku es hija Por eso tiene la cola muy mancha Hacha a pan que parece tanta Hacha a pan que parece una lancha Doña Keku 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 Escucha lo que canta a continuación, este baby King con proyecto 1 son, escúchalo, lo que tiene mi canción, DJ Zorra pone el ritmo, cada quien te tiene que vender, escucha esa mano pa' mi, tienes que bailar así, baby King te canta fenomenal, con proyecto 1 son, vas a escuchar, mira como mueve, como mueve la cintura, mira como mueve, como mueve la cintura pa' mi, salta, salta, brinca, ja, mueve Mueve esa colita, brinca, mueve esa colita, brinca, mueve esa colita, brinca, y bien, todas esas chicas sexy se tienen que viñar al ritmo de proyecto 1 y baby King, otra vez Chacalaca, chacalaca, boom, baby, baby, ja Otra vez en la casa, meneando, saltando, brincando Otra vez me tienen que estar escuchando Ritmo resta, pone el ritmo, para que lo bailen Mira toda la corda, mira, mueve esa cosita Mami, a mí, mira como me chito Cantando, baby, de la gran familia Para que te sientas, es más sencilla Un, dos, tres, mami, mira, ya llegué Hora de que no vale, si tú eres bien Muévelo, muévelo, que tienes que mirar Así lo dije yo, y tienes que gozar Esto es, Baby King Proyecto 1 DJ Zorra, jugando el ritmo En el ambiente Ah, ah 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 Ah, ah